Imagínate llegando a los lugares que siempre quisiste llegar. Imagínate mostrando tus productos a los importadores que siempre quisiste alcanzar. Imagínate recorriendo los principales mercados del mundo junto a un experto como ProChile. Acá no es para venir a conocer simplemente o para venir a informarse, sino que es para venir a cerrar negocios. Los vamos a sentar uno a uno con empresarios que quieren comprar sus productos. He tenido las dos experiencias de viajar solo por mucho tiempo, pero he estado alrededor de 10 veces en Sabores. Y la diferencia, la organización, la estructura como lo hace en ProChile, le ayudan muchísimo más. Sobre todo pensando en las pymes o en las medianas empresas que no tienen los recursos o el conocimiento, el know-how. La ayuda que hace ProChile en que este empresario participe en estos Sabores de Chile y pueda llegar a ese mercado y contactar a un potencial comprador es algo importantísimo para desarrollar el negocio de exportación. Estamos con las autoridades también que viajan, promocionando nuestras inversiones, promocionando nuestro turismo, promocionando nuestro sector agroalimentario. Y además a los empresarios les mostramos toda la cadena de valor que existe en ese mercado desde que el producto llega a un puerto o al aeropuerto hasta que está en el supermercado, en las góndolas, el packaging, el precio. Tengo básicamente una cadena de churras muy grande, que inmediatamente les gustó el producto, vamos a partir trabajando desde el próximo lunes, llegando a Chile y quieren un contenedor, lo cual para mí sería una cosa muy buena para partir y una alegría igual buena. Y terminamos todo esto con una gran fiesta de los sabores de Chile, una gran cena en la cual un chef chileno trae a la mesa todo lo que ellos han podido, los importadores, los líderes de opinión, la prensa, que han podido escuchar, que han podido ver, lo llevamos a la mesa donde toda la cena completa es una experiencia audiovisual, es una experiencia de los sentidos, es una experiencia donde vamos a probar los productos de una forma distinta. Y eso creo que arma una herramienta muy potente que la estamos llevando a distintos lugares del mundo.